Samsung reinventó su gama media móvil presentando su smartphone Galaxy 8, único integrante hasta el momento de la generación de 2018 de su serie A. Es así Kenia, por segunda vez y tras el indiscutible buque insignia, el Galaxy Note 8 introduce un sistema de cámara dual en sus productos, ahora con la notable diferencia de que la doble lente figura en este caso en la frontal. Sí Michelle, una apuesta indiscutible de la compañía por el selfie. Con una pantalla de 5,6 pulgadas y panel AMOLED, no se complica el Galaxy A8 con la disposición de sus botones laterales, volumen a la izquierda y encendido apagado en su derecha, justo debajo del altavoz de salida de audio. ¡Gracias!